Felices, contentos, enamorados, que tengan ganas de ir a hacer el amor, que tengan ganas de continuar, o sea, para la noche, disfrutándola, sin exagerar del alcohol, porque esa es su gran parte, y que tomen las previsiones, porque tengo entendido que hay muchos hijos que salieron después de mi vida eres tú. Sí, seguramente. Una generación completa. Bueno, tampoco es para nada. O sea, que tengan cuidadito, ¿no? Si lo desean, bienvenido sea. Y ahora, hoy por hoy, Rudy y La Scala, ¿se consideran enamorados de ella? Siempre, estoy muy enamorado, siempre. Y de mi esposa, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos de mi primer matrimonio, pero amo mi hogar. Y amo aquel que sabe amar, porque mucha gente piensa que el amor está ahí y no después se acaba, el amor no se acaba. Y se acaba la intención, pero el amor nunca se acaba. Cuando uno empieza algo, es igualito como la canción de las flores. Hay que darle la selinita, hay que darle su poquito de agua, su poco de sol, no exagerar por el agua, no exagerar por la flor, y no hacerle caso a las flores del vecino. En esta noche, volveremos a recordar los clásicos de Rudy y La Scala. Yo sencillamente voy, canto y voy a recordar que la voz esté ahí como tenga que estar. Y no, básicamente que la gente que pago para el menino. Se merece un gran shock. Así es. Más adelante tendríamos más un resto del parque de la habitación. Oh, sí. Tenemos planas. Sí, muchísimas, muchísimas. En un futuro muy cercano, ya en los sitios donde haya un gran escenario, de una gran pantalla, van a presenciar algo único, un shock que no se ha visto. Nunca de un artista del recuerdo. ¿Podemos tener algún adivicio? No. Tenemos que esperar a la voz del señor. Y sencillamente les puedo decir algo. Los que son amantes de las grandes pantallas del cine, de lo que es el en vivo, bueno, que lo convinen. Porque van a ver algo, como una película en vivo, con el personaje en vivo, pero la película, con efectos especiales, son años que soñaba, años que me he tratado de estudiar los efectos especiales. Sí, y años que soñaba en lo que me he tratado, mucho más que en una casa. Ahora necesitaba un entretenimiento. ¿Por qué? O sea, el pago más o menos va a ser igual, porque me van a pagar muchísimo más. O sea, la idea es siempre ser igual. Qué bueno. Entonces el día de hoy a disfrutar de los clásicos de la rodilla. Los clásicos, siempre. A disfrutar de los. Este momento es ahora. Mañana es otro. Hay que vivir. Muchas gracias por aprender. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.